Se omitieron o no pruebas, se falló en un aspecto fundamental para investigar la causa y la muerte de Joana Chacón. Hay un audio de Radio Univill donde hay ciertos detalles que no se tuvieron en cuenta a la hora de analizar punto por punto lo que pasaba. ¿Quién habla en este audio? Una antropóloga, es el este perocino. Integra el cuerpo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Ella lo que contó es que en 2016 estuvo haciendo extracciones de restos en la finca de los Curallanca, donde hace pocos días estuvieron haciendo también movimientos de suelo. Y aseguró que los restos fueron entregados a la Fiscalía y que ella pidió hacer un análisis complementario, que finalmente nunca se realizó. Audio de Radio Univill lo compartimos con ustedes. Nosotros estuvimos en diciembre del 2016 haciendo excavaciones en la finca de Curallanca y al final de la Ruta 4. Sobre todo en la finca de Curallanca encontramos evidencia que podría ser de interés pericial para la causa, que fue debidamente entregada en una caja para resguardo a la Fiscalía y para enviar a Buenos Aires para ser peritada y finalmente nunca se envió. Eran evidencias varias, fragmentos óseos que no podemos identificar el origen, si es humano o animal, por eso es importante llevarlo al laboratorio. Nosotros estamos haciendo básicamente la denuncia de cómo se investigan, digamos, estas causas de mujeres jóvenes, pobres, muertas, digamos, por violencia, digamos, machista. También un poco visibilizar cómo se investigan estos femicidios en nuestro país.